Por la participación de cada una de nosotras en la sociedad, llevamos 100 años luchando por lo que queremos. Con igualdad, respeto, amor. Con valentía y decisión, logramos llegar a ser mujeres autosuficientes, independientes, logrando formar mujeres líderes que transformarán nuestras generaciones futuras. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y como siempre, bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Sabor Musical. Y los saluda su compadre, El Salvaje Rafa Rosano. Chiquita, como siempre, feliz de la vida, una semanita más. Y aunque de repente algunos dicen, híjole, lunes, inicio de semana, flojera y todo. No, hay que ponerle toda la actitud de lunes. Chiquita, muy buenas tardes. Pero, ¿dónde están, señores y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer, como cada lunes, iniciar con toda nuestra gente de Canal 9, aquí, en Atlixco de las Flores. El clima maravilloso, rico, sabroso. Un calorcito increíble. No es de esos bochornos que te apan, que te ponen de malas, que te... No te bajonean. Nada, nada. Es un bochorno increíble que el cuerpo lo necesita. Y bueno, la verdad es que ahorita estamos muy contentos. Estamos muy a gustos disfrutando de este maravilloso clima en Atlixco de las Flores. Y que, bueno, pues también es una invitación para toda nuestra gente que nos ve a través de las redes sociales, a través del portal de video por internet. Ahí en YouTube tú nos encuentras también como Sabor Musical. Y si tú nos estás viendo en este momento, te invitamos a que vengas a conocer a Atlixco. Un lugar maravilloso. El mejor clima del mundo. Donde comerás increíble, delicioso. Un tepache sabroso, bien preparado, bien frío. Y una rica asesina con crema, tortillas a mano. ¡Oh, oh, oh, oh! Cada chiquita calle 259 porque ya me está dando hambre. No se vale, no se vale. No he comido. Entonces, no hables de comida, pero sí es cierto. Es una delicia venir a Atlixco en cuanto a gastronomía. Y obviamente turismo. Tiene lugares hermosos, cascadas, malneares. Bueno, prácticamente va a parecer esto un rollo programa turístico. Pero de verdad, vale la pena que vengan y más ahorita que se acercan las vacaciones. Son vacaciones, señoras. Y esta es una muy buena opción. Nosotros somos tus compadres de Sabor Musical. Y damos inicio, obviamente, con las noticias. La información de todos tus grupos y artistas favoritos. Mi nombre es Connie Leticia. Me acompaña el salvaje Rafa Rosano. Yo soy tu amiga La Chiquita. Y vamos a comenzar, bueno, recordando primero los números, ¿va? Tenemos muchos saluditos el día de hoy. Ojalá que el tiempo nos alcance. Gracias a toda la gente que ya se está comunicando con nosotros. Recuerda que me puedes mandar un WhatsApp a través del 2224-5441. Y otra vez, por favor. 2225. No, ese no es. El mío. El tuyo, salvaje. Mensajes de texto. 2221-34-7202. WhatsApp de tu compadre, el salvaje Rafa Rosano. 2224-595-7102. Ese sí es tuyo. Ahora sí viene el mío para que toda la gente me pueda escribir. Mándale uno. Y me agrega ahí a toda su lista, por favor. Ahí lo tenemos. 2224-45-5438. Ese es el número. Ese es el número al que me tienen que mandar un WhatsApp, un WhatsApp, un video, un chiste, una cadena. Lo que quieran. Que se acuerde del número de su teléfono, lo que quieran. Ahí estamos al pendiente de todos los chicos y las chicas que nos saludan. Oye, ayer, por ejemplo, Día de la Mujer. Muchas felicitaciones. De verdad, muchas gracias a todas mis amigas que se acuerdan. Qué chistoso. Las mujeres, en este caso, nos mandaron la felicitación. Yo esperaba, pues, algún hombre en especial, algún amigo que nos está viendo, algún amigo que, no sé, que se hubiera acordado. Algo imaginario. Algo así, pero ningún hombre. No, felicidades, chiquita, felicidad. ¿Sabes qué? Algo curioso. Se te estima, ¿sabes qué quieres? Es importante en Canal 9, en Sabor Musical. Como todas nuestras amigas también, Mari de Jesús, nuestras amigas de Vive Mujer. Claro. Todas, todas las chicas de caja, todas las chicas que tenemos aquí, son importantes y las queremos, las estimamos. ¿Sabes, chiquita, que te estimamos un ingo y dos montones? Así que, de verdad, aunque sea tardío nuestra felicitación, muchas, muchas felicidades por esta cuestión del Día Internacional de la Mujer. Bueno, es que tenía que ser en vivo y a todo color. Y de acá. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Del corazón. Bueno, pues ahí está. De esta manera, señoras, señores, vamos a comenzar desafortunadamente, bueno, pues con lamentables noticias. Como siempre, cuando manejes, por favor, no tomes, ten mucha precaución, mucho cuidado, piensen los demás. Se trata de mis compadres, de la original Banda El Limón, saludando a Israel Tlayoa, allá en los controles, que nos manda la primera información, aquí en Sabor Musical. El autobús en el que viajaban los integrantes de la original Banda El Limón se vio involucrado en un accidente en el kilómetro 35 de la ruta al Pacífico, donde lamentablemente tres personas perdieron la vida y una más resultó herida. De acuerdo con la información que circula en redes sociales, ninguno de los músicos de la agrupación de Salvador Lizarraga, quienes se trasladaban al Estadio Mario Camposeco, ubicado en Quetzaltenago, Guatemala, como parte de su gira por ese país, resultó herido, por lo que sus próximas presentaciones no serán canceladas. En el trágico incidente, dos mujeres y un hombre perdieron la vida, así como un herido que fue trasladado al Hospital de Escuintla, Guatemala, además de generar grandes colas de automóviles en la ruta. Después de haber comenzado su gira desde el pasado 6 de marzo en Guatemala, donde han tenido un gran éxito, la original Banda El Limón de Salvador Lizarraga, lamentablemente el día de ayer sufrieron un terrible accidente sobre la ruta al Pacífico, exactamente en el kilómetro 35. Al parecer, el autobús de la agrupación se impactó con un automóvil cuando éste invadió el carril contrario, al estallar una de sus llantas, provocando que terminara en un fatal accidente, ya que tres personas que venían en ese carro perdieron la vida. Afortunadamente, los integrantes de la banda y el staff que los acompañaban resultaron ilesos y a pesar del susto que se llevaron, no cancelaron su concierto y obviamente en Xelá, en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenco, se presentaron sin ningún problema. Mis compadres de la original Banda El Limón de Salvador Lizarraga. Así es, chiquita, fíjate qué complicado y como tú lo mencionabas, qué difícil es esta situación en cuestión de, aquí no sabemos exactamente quién fue el culpable, ¿no? No estamos diciendo que el culpable hayan sido nuestros compadres de la original. Imagínate un autobús, obviamente la fuerza, el impacto del autobús, estamos viendo las imágenes, cómo quedó obviamente la cuestión del automóvil que contra el que se impactó y la verdad, bueno, aquí todavía no se ha mencionado quién fue el causante, aunque por la fotografía yo podría decir que prácticamente el autobús, no quiero hablar de más, pero tal vez el autobús del original venía bastante rápido. Este coche, al obviamente desplomar, bueno, explotar la llanta, se le pone enfrente y bueno, obviamente por eso el accidente fue fatal. Lo interesante es que ningún integrante de la original, y benditos a Dios, salían unilesos, pero sí matan a tres personas, ¿no? Matan a tres personas que venían en este automóvil y bueno, la verdad es que sí es una cuestión lamentable para la familia, obviamente, de las personas que venían en ese automóvil. Esto es un hecho de que podemos darnos cuenta que es, se está tratando de nada más y nada menos que el contratiempo, siempre el tiempo nos tiene, ¿verdad? De una manera, miren, así de rápido, la vida está corriendo como nunca, el año se está yendo así y todo el tiempo estamos corriendo, señores. Y esto se ve y nos podemos dar cuenta que, pues obviamente el autobús de la original quiso arrebasar, adelantar para precisamente llegar a su destino, pero desafortunadamente al mismo tiempo otro se mete y bueno, viene el impacto, ¿no? Esto pues es por cuestión de, por la mala organización, no sé, que todo el tiempo no mides, no mides tus tiempos, no mides las cosas que tienes que realizar y ahora en esto, pues bueno, pues ahí lo tenemos ya para de verdad estar siempre al pendiente de las cosas que nos hace falta, de las cosas que tenemos que hacer, tener muy en cuenta lo, el tiempo, todo el tiempo, así que el tiempo hay que tenerlo muy en cuenta, siempre muy, muy presente. Y ahí está banda, la original que, bueno, afortunadamente a todos los integrantes, a todo el staff llegó a su destino para el gran concierto que tenían precisamente esa noche, allá en Xelá, en el estadio Campo Seco de Quetzaltengo, estuvieron al 100. Desafortunadamente, por el otro lado, pues lamentamos la muerte de estas tres personas que sí tuvo el impacto más fuerte, ¿no? Y les impregnó un poquito más y lamentablemente tenemos tres vidas menos en este mundo. Y bueno, pues esto es un pequeño, una pequeña oración, un pequeño silencio para estas personas porque pues yo creo que la original está conmovida y también pues obviamente no quería que esto sucediera, pero bueno, pues también nada podemos hacer en estos casos, ¿no? Lamentamos de verdad lo que sucedió con estas tres personas. Por lo pronto, pues nos vamos a ir con una matona dedicada para esta gente también, por supuesto. Sí, y obviamente esperemos también que nuestros amigos, nuestros compas de la original Banda Limón, como debe de ser, dentro de lo que cabe, se puedan hacer responsables de esta cuestión, ¿no? Sabemos que a lo mejor no es culpa de ellos por completo, pero en este caso poder ayudar, yo creo, a la familia de estos afectados, yo creo que sería un detalle muy padre por parte de los amigos de la original Banda Limón. Ahí está la nota, esperamos también sus comentarios, pueden ponerse en contacto con ellos rápidamente antes de irnos con la matona. A ellos los encuentras en arroba original limón, por si les quieres dejar ahí el comentario, ¿no? La situación de hay que tener más cuidado, o sea, pensando que fueron ellos o que fueron las personas que iban en el coche. Todo lo que tú gustes ahí en Twitter te puedes poner en contacto con ellos. Todos los consejos son válidos y hoy, en este momento, la original los necesita, sobre todo a sus seguidores, a todos los fans, por favor acérquense a ellos, porque seguramente se dan de sentir de una forma fatal en que hasta culpables, ¿no? culpables por la situación, pero bueno, esto es a corazón, a corazón abierto, precisamente, a corazón abierto. Les deseamos, pues nuestros más sentido, pésame a la familia, a los amigos de estas personas, esperamos su pronta resignación, que Dios los bendiga y esto es a corazón abierto. Con mucho cariño para todos ustedes, ellos son Banda Magui, aquí en Sabor Musical. No hay otro remedio, soportaré. No hay otro remedio, soportaré. Y reinaré. Y reinaré el deseo de no volverte a ver. Te arrancaré a corazón abierto, sacándome el veneno de la piel. Me olvidaré. Me olvidaré de todo el sufrimiento, con un nuevo latido sanaré. Me olvidaré. Me olvidaré de todas tus traiciones y con indiferencia te veré. Me olvidaré. Pues en este momento, fallece el sentimiento, que con mis propias manos mataré. Te arrancaré. Te arrancaré a corazón abierto, sacándome el veneno de la piel. Me olvidaré. Me olvidaré de todo el sufrimiento, con un nuevo latido sanaré. Te arrancaré. Te arrancaré. Te arrancaré. Te arrancaré. Te arrancaré. Te arrancaré. Me olvidaré. Ya no lo habíamos escuchado aquí en Sabor Musical. Están haciendo gira, promocionando nuevo material, pero como a que ya no se les ha escuchado, Me refiero a la cuestión de mucha promoción, mucha difusión. Entonces, de repente, ya sabes, estábamos ahí en los recovecos de todas, las matonas de todos los grandes temas que tenemos para el repertorio del sabor musical, y dijimos, oye, ¿qué pasó? Banda Magui también, como que necesitamos que este lunes un poquito de Banda Magui y una rolita, corazón abierto, bastante padre y muy ad hoc con lo que estábamos platicando de la nota, esta cuestión de la familia que está de luto, entonces una rola de este tipo, bastante interesante como que encajó, ¿no? Sin querer, encajó esta cuestión y bueno, ahí están los compadres de Banda Magui que están también en este 2015 echándole muchas ganas. Las cosas que se hacen bien, solitas se acomodan, hombre es con mucho cariño es con mucho cariño, les decía que las cosas que se hacen bien solitas se acomodan de verdad que es un gusto pues para nosotros compartirles toda esta información a nuestra gente llevarles un poquito de consuelo a los corazones que se encuentran agobiados, tristes, perdidos y este espacio de verdad yo lo quiero aprovechar también para enviarle un saludo muy especial, un fuerte abrazo, también las sinceras condolaciones para mi amiga Elba Ema Elba que te quiero mucho desafortunadamente también su abuelito en este en esta semana pues se nos adelantó en el camino y bueno pues yo quisiera estar con ella con su familia apoyándola, demostrándole el apoyo y el amor y el cariño pero tú sabes que donde quiera que estemos nos estará separando la distancia pero un sentimiento amiga siempre está con nosotros te quiero mucho que Dios los bendiga y pues bueno vamos a a también esta canción con mucho cariño para el abuelito don Ezequiel y toda la y toda la familia Medina como no con mucho gusto ahí está y bueno vamos obviamente ya entrando en materia nuevamente con más información chiquita con este compadre que también no muy conocido aquí en la zona sur en lo que viene siendo Puebla y sus alrededores pero bueno un compadre que viene con un talento con un carisma y con una proyección bastante interesante así que vamos a ver esta nota que es precisamente de un compadre que se llama Arturo Roque hay para que te des un taco de ojo chiquita y también nuestras amigas que nos están viendo en esta tardecita opinen y digan si hay y bien o no hay a juzgar se ha dicho venga muchachas él es aquí en Sabor Musical Hay algo de ti que extraño por las noches también a la hora de despertar algo que ni te imaginas al oírte dará risa no tampoco es tu sonrisa ni tu forma de amar hay algo de ti que no aguanto las ganas de volver a disfrutar Arturo Roque es un talentoso y joven intérprete que no deja de picar piedra y trabajar sin descanso para destacar y que su nombre sea reconocido en México y en el extranjero es por ello que en estos momentos luego del buen recibimiento que tuvo con la canción de Cucharita presenta su nuevo corte titulado Sencilla y Natural un tema de la autoría de Alex Rivera que promete convertirse en un verdadero éxito radiofónico para promocionar como debe de ser esta canción Arturo le dedicó desde las 10 y media de la mañana del día de ayer y pondrá fin hasta el día de hoy a las 10 de la noche aproximadamente la grabación de su videoclip el cual nos dejará a todos verdaderamente sorprendidos ya que para su realización se utilizó la calidad más novedosa contando con cámaras Full HD de cine con calidad 4K lo más nuevo en cuestión de imagen en la actualidad teniendo como escenario 6 diferentes locaciones Arturo mostrará a través de esta impecable producción la bella perla del pacífico ciudad representativa del género de la banda de donde se presentarán las mejores tomas como son las instalaciones de periódico El Debate una estética ubicada en la Marina Mazatlán una boutique un moderno hotel el bellísimo malecón y la carretera que va desde este puerto a Culiacán así que chiquita se ve que este compadre está echando toda la carne al asador está echando la casa por la ventana para esta nueva producción que se llama precisamente en este caso su más reciente sencillo después de este tema que tenía de la cucharita querido amigo que te estamos viendo mira nada más mi querido Arturo Roque ahí está en pantalla bueno que carrazos en este momento para toda nuestra gente pero ahí lo tenemos mi querido Arturo Roque bienvenido también por supuesto a la familia Sabor Musical como no por supuesto ya lo vamos a tener más seguido lo vamos a tener más seguido aquí aquí en Sabor Musical ahora tú podrás pedir todas sus canciones todos sus grandes éxitos directamente desde Mazatlán Sinaloa vamos a tener muy buena música y estoy seguro que nos las vamos a pasar increíble recuerda que también están las complacencias ahí con la chiquita todos los miércoles a las 6 de la tarde para bailar y para seguir la fiesta y la actitud y todo con Arturo Roque así es chiquito y bueno si quieres seguirlo también en redes sociales está en Twitter nuestro amigo para que te pongas en contacto con él Arturo Roque 23 así lo encuentras y también le dejes el comentario le digas oye compadre cuando te lanzas para Puebla cuando vienes obviamente a hacer una presentación a Puebla a Tlisco de las Flores a Metepec a Izúcar que se yo obviamente yo estoy seguro que va a ser bien recibido nuestro compa Arturo Roque porque viene con una propuesta musical bastante fregona nada más como para mí nada más como para la chiquita vean nada más esto señor ojalá que les guste mucho y bueno después vamos con los saluditos vamos rápido rápido antes de que nos vayamos con la siguiente matura va que va antes de presentarles esta esta humilde canción que la chiquita como que me vio ah por eso dices que es para ti esa va dedicada para la chiquita exactamente ahorita que diga el nombre de la chiquita es para ella exactamente yo creo que me vio y dijo ay a ver chiquita ahorita la van a escuchar ya nada más no te digas que eres argentina nada más pero bueno gracias mil gracias de verdad hoy el twitter de sabor musical y es un gusto para nosotros decirlo estuvo vaya todo el tiempo todo el tiempo ahora sí trabajó trabajó hoy sí chambeó el twitter de sabor musical que padre que la gente se puso en contacto con nosotros siganlo haciendo mucha interacción y ahora sí muchos saludos porque nos dijeron queremos los saludos en vivo vaya hasta se bloqueó se bloqueó de tantos saludos que nos llegaron y pues de verdad que estamos muy contentos de recibir a todos estos amigos y que nos que nos escriben que nos dan piropos besos y abrazos y bueno pues dicen queremos escucharlos porque siempre les mandamos saludos pero no los dicen al aire decimos los que nos da tiempo pues eso porque hablas mucho salvaje pero venga la chiquita venga venga los saludos rápidamente dice saludos amigos exitoso programa me gusta mucho inviten a Dani Guillén oye estaría excelente compa Dani Guillén tú que precisamente nos retuiteaste de tu twitter oficial Dani Guillén oficial dijo saludos al programa sabor musical compa cuando gustes la casa de sabor musical para ti solito en tu twitter en tu facebook con mucho gusto te vamos a tener también dicen que trae buena música nuestro amigo carlos es el que nos mandó el saludito y luego dice saludos a claudia álvarez ella la encuentras como arroba claudia claudia guión bajo mich a nuestra amiga patricia aguilar también dice 100% fan de Dani Guillén besos a lety o es decir a la chiquita ven que también se llama leticia un saludote para mi comadre la lety dice besotes besotes para rafita lo amo hombre caray como no lo amo me puse rojo vaya lo amo dice besotes para rafita lo amo ni lo conoces comadre no sabes en que te estas metiendo cuando gustes comadre lunes de 6 a 7 aquí me encuentras aquí nos esta escribiendo también faraz faraz aguan faraz aguan dice le gusta el video me gusta mucho el video porque también le gusta mi novia que bonito que compartan los mismos gustos dice brian brian gordillo también tenemos antonio álvarez dice esta chingona la canción y la chica del video todavía mas hombre no pierdes el tiempo compadre sincero de tu si conoces nancy nery nancy jesús morales y para ramón aguilar pineda dice nos dice es muy buen programa le agrada le agrada que pongan videos de del chiapaneco dan y guillén y nos manda saludos mi querido ramón aguilar pineda muchas gracias y bueno pues ahí esta dan y guillén y toda su gente se ve que lo quieren mucho les anunciamos que íbamos a tener música de dan y guillén y luego luego todos respondieron gracias muy buen programa que buena música gracias por apoyar a dan y guillén un saludito un beso todo todo de verdad muchas gracias y dan y guillén también nos comenta que nos manda un saludo un besito a este bonito programa directamente desde chiapa si dice oye un saludo para todos los amigos de puebla que bonito es puebla cuando gustes compadre de verdad te reiteramos la invitación es más se acerca nuestro aniversario del canal y estaría de lujo que estuvieras aquí compadre que fueras el invitado especial nuestro compa dan y guillén estaría con todos los amigos que hemos tenido aquí los pipers potrillos ajedrez cumbia play blanco y negro héctor meléndez las chicas de aroma pasión querido compadre y del ti cristiano estar todos nuestros amigos de verdad queremos a todos ahora en este gran aniversario que hombre lo hemos estado esperando con tanta ansiedad así que dan y guillén te esperamos y ahora si nos vamos con la matona matona número 3 a cargo de arturo roque precisamente en esta rica tarde de lunes lunes 9 de marzo señoras y señores esto es para todas las chicas guapas celebrando ayer el día internacional de la mujer porque solo ustedes valen mucho y merecen respetar valen mucho de verdad son el ejemplo de la casa el sostén el pilar más importante y el motor también el pilar más importante de la familia y solo para ellas esto es sencilla y natural aquí hay sabor musical disfrútala no se falta que te compres bolsos te valgan millones yo te quiero así te amo así sencilla y natural como dice muchacho vamos a poder su permita póngale mucha atención se llama sencilla y natural muchísimas gracias no hace falta que te pongas ropa de marca exclusiva no importa no importa no importa cómo te vistas ses no importa 60-~~~~ pero sin duda que se que s Y sí, es Arturo Roque No hace falta que te compres bolsas que valgan millones Ni hace falta que compres perfumes que tengan pasiones Para amarte como te amo, amor, me sobran mil razones Para amarte como te amo, amor, no pongo condiciones No hace falta que seas ostentosa para impresionarme Yo te quiero porque me fascinas y me haces soñar No hace falta que seas llamativa para enamorarme Yo te amo como eres tú Sencilla y natural No hace falta que seas ostentosa para impresionarme Yo te quiero porque me fascinas y me haces soñar No hace falta que seas llamativa para enamorarme Yo te amo como eres tú Sencilla y natural Base central de transporte terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad Taxis, urban y camionetas para fletes Seguridad, rapidez y confianza Servicio a las 24 horas Llámanos 44-591-00 Base central de transporte terrestre MG 44-591-00 La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos Leer te hace vivirlas Y te inspira Lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día Consejo de la comunicación Voz de las empresas Por la participación de cada una de nosotras en la sociedad Llevamos 100 años luchando por lo que queremos Con igualdad Respeto Amor Con valentía y decisión Logramos llegar a ser mujeres autosuficientes Independientes Logrando formar mujeres líderes Que transformarán nuestras generaciones futuras 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Y ya estamos de regreso en la recta final de Sabor Musical Chiquita Y como dices de verdad El tiempo comiéndonos literal Se nos está acabando el tiempo Todavía tenemos mucha información Así que rápidamente Chiquita Nos vamos con la siguiente nota Porque si no Nos van a cortar el programa Y es una información bien importante Porque de verdad es algo que muchos han de decir No, no puede ser Después de tanto tiempo Así que mejor a soltar la información Claro que sí Esto es para todos los amantes De la música del Tex-Mex Y ya sabes de quién se trata Porque se acerca ya Un aniversario más De la muy querida Y talentosa Selena Se acerca el vigésimo aniversario luctuoso De la reina del Tex-Mex Y hace algunos días Se dio a conocer Una reedición del libro Titulado El secreto de Selena El cual contiene Nuevos detalles Entrevistas Y testimonios Sobre el asesinato De la famosa cantante El texto fue escrito Por la Reconocida periodista María Selene Arraraz Y con este Pone a los lectores Al tanto De lo que ha Lo que ha acontecido En los últimos años Alrededor de la vida De los protagonistas De la historia Pero además La también conductora De televisión Externó Que el libro No recoge sus opiniones Sino una investigación A través de testimonios Presentados Ante la corte Por su parte La familia Quintañilla Recordará a Selena A 20 años De su muerte Con un merecido homenaje En la ciudad De Corpus Christi Y será Un festival Denominado Fiesta de la Flor El cual se llevará A cabo Los días 17 Y 18 de abril De este año Y se espera contar Con la participación De grandes Y reconocidos Artistas Que tal Recordar A mi querida Selena Después de 20 años Y pues Seguir con su música Con este ritmo De Tex-Mex Hombre De verdad Que es una cosa Sensacional Y bueno El libro Que ha hecho historia Ha hecho historia Con tantos Vaya Muchas cosas Que ¿Por qué te burlas salvaje? No Es que Fíjate Que estaba Haciendo memoria Y de repente Dije ¿A poco De verdad Ya pasaron 20 años? O sea Tan rápido Como lo mencionabas Corre el tiempo Que para mi Pareciera que fuera No sé Hace unos cuantos ayeres O sea No tanto Son 20 años Yo me acuerdo mucho De esta película Que hizo Jennifer López Donde precisamente Personificó Hizo la cuestión De ser Selena En la película Y no Es esta cuestión Como que de repente Dijeras Sigue Sigue La reina Del Tex-Mex Sigue su música La escuchas Bidi-bidi-bom-bom O sea Como la flor La canción Con la que precisamente Estamos vistiendo La nota del día de hoy O sea De verdad Dices No puede ser Que ya 20 años Y una muerte Tan trágica Que su presidenta Del club de fans Haya sido La causante De la muerte De esta chica Que traía Un potencial Impresionante Un talento De ahí sus hermanos Seivi Quintanilla Cumbia Kings Cumbia All Stars O sea Toda una familia Su papá Abraham Quintanilla Que también era un señor Es un señor Bastante talentoso Trágico Trágica esta situación Y pareciera que este programa Casi es como De puras personas Que se fueron Pero que siguen En el corazón De todos Y que recordaremos Inclusive Después de 20 años Y bueno Pues es que Fue una muerte Como todos lo sabemos En México Que pegó mucho Por la cuestión De como dice De la historia Que dio De que un afán Que no te lo esperabas Y que Y tantos testimonios Tantos veredictos Tantas historias Que se dio a conocer Del caso de Selena Y que ahora Pues cuando sacan el libro Y nos damos cuenta De las grandes historias Y los testimonios Lo que dicen los testimonios Y lo que realmente pasó Pues no te la crees No te la crees Y ahora Recordarla Y de verdad Que siempre recordar su canción Nos hace vibrar La piel Nos hace vibrar el corazón Escuchar su música Pues es como si Como si la hubiéramos visto ayer ¿No? Es una cosa Que siempre vamos a recordar Siempre la vamos a tener En nuestro corazón Es la reina del Tex-Mex Es una mujer Mi compadre lo dijo Guapísima Mi querida Selena Ejemplo de mujer Saludable Porque tenía un cuerpazo Vaya Envidiable Envidiable Y no necesitaba De De Silicones Nada De cirugías Ni mucho menos Era una mujer Así Como la canción anterior Sencilla y natural Sencilla y natural De verdad que nos queda A Selena y a mí Y es bueno ¿A poco no? Pero va a estar padre Va a estar padre El concierto Estoy seguro Que va a estar padre Ojalá que no se lo pierda Toda la gente Allá en Corpus Christ Un saludote Por supuesto Que nos ve de manera diferida Y llegamos a todos Los rincones A todo mundo De la república Y pues del otro lado Hasta en Japón En Tokio Saludo también En japonés A todos los que nos ven Por allá Me quito el sombrero Porque hasta allá Nos ven chiquitas Ojalá hicieran algo También aquí en México En Puebla Sobre todo Atlixco Exactamente Oye estaría padre Si de repente Conocen a alguien Que ves que se da mucho La cuestión de la imitación Y que a lo mejor Cante muy padre Los temas de Selena Yo conozco Yo conozco a alguien Que canta igualito Se parece Bueno ahorita no sé Pero en sus tiempos Era Selena En vivo De verdad Era Selena A todo ¿Sabes quién es? La mamá de Christian Star Nuestra comadre Nuestra comadre Este Ah se me fue su nombre Sí, sí, sí Gran conductora también Sí, por supuesto Es poblana Es poblana Talentosa Tiene gran voz Les digo En sus tiempos Era una mujer Maravillosa Guapísima Sensacional Saludotes Y ojalá Ojalá ese día Era la oportunidad De darse Ese lujo Porque bueno Digo No cualquiera Hace el doble de Selena Que por supuesto La familia que tenía No lo permite Así que Ella tenía los derechos Ella sí podía hacerlo Pero bueno Pasa el tiempo Ya sabes Pero le mandamos un saludo Gloria Mi querida Gloria Mamá de Christian Star Un saludote por supuesto Porque ella es la doble de Selena Así que bueno Nosotros vamos a seguir chiquita Si quieres de repente También seguir a mi comadre En el caso de seguir En redes sociales Dejándole comentarios Saludito Que sepa de alguna manera Desde allá Que sigue recibiendo El afecto de la gente El afecto de sus fans De sus buenos fans De los malos fans La encuentras como Selena La leyenda Arroba Selena La leyenda Que claro Va directamente Para la familia Para los amigos Y pues es una Es una red Que nos Que nos hace Unirnos ¿Verdad? Que nos hace unirnos En cuanto a sentimientos Y a gustos Y la verdad es que Yo sí la voy a seguir Le voy a dar click Para seguir Con la música De Selena Como la flor Como la flor Esa es mía Salvaje Por favor Y aparte Le sale bien padre también Le canta bien bonito En la regadera Sale Vámonos con la matona Dos Se nos acaba el tiempo Ya sabes Matan a dos De mis compadres De banda pequeños Musical Y que precisamente Dicen Por Selena Vaya yo Si daría todo Por ti Selena ¿Cómo que no? Chiquitita Dile Dile Chiquitita Ay mande Nos vamos señores Estos son Pequeños Musical Seguimos En Sabor Musical Adiós Me metiste en mi corazón Está enamorado de tu alma buena Él se volvió necio al ver que tu amor Era compartido y esa es mi condena Que se quito es todo este amor No quiero que nada más te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Dime 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 ¿Qué debo hacer para no estar así? Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú Estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Hace tantos todo este amor No quiero que nada no te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti ¿Qué? ¿Qué te va a hacer para no estar así? Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es evidente Tú, tú, estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Daría todo por ti Venga, ahí está mi querido Salvaje Ya estamos dentro con toda nuestra gente En Sabor Musical de regreso Después de escuchar esta hermosa canción Son pequeños musical Daría, daría todo por ti Para los románticos Les comentaba que esta semana No sé por qué pero el productor algo quiere Ha estado tan romántico Tan sensible Que a caray ¿Cuál dice? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El señor productor es tan romántico Les echas ahí la pedrada a todos Y no sabemos a quién Que diga nombre Así de El señor productor de tal programa Anda romanticón Y como que quiere algo ¿No? Porque si no imagínate Te comprometes con todos los productores De aquí de Canal 9 Y todos así de ¿Seré yo? ¿O eres tú? ¿O quién es? Ya no sé Todos Todos nuestros amigos aquí en Telecom Son románticos De corazón Nada más que no lo quieren decir Se sienten fuertes Machotes Y yo soy todo Pero sí tienen el parte romántico Tómalo ¿Para quién fue entonces? Ahora sí que ahí está Sabor Musical Está Nueve Noticias Está Obviamente Vive Mujer Y están también este Nuestros amigos de ¿Me falta otro programa? No Vive Mujer Nueve Noticias Nosotros Nada más ok O a lo mejor hasta los amigos técnicos ¿No? Como son los productores De ponerle toda la cuestión Es familia Teleweb Claro Aquí agarro parejo Y todos somos románticos Va para todos Ok Sale vale Vámonos con última información Porque ya estamos sobre el tiempo Y precisamente es de un compadre Que yo la verdad Yo si digo Bueno Creo que Digo Creo que el arma es más De conductor Pero bueno Y comediante Y comediante Y ahí está eso A medias Ustedes tienen la última palabra Vámonos con esto Es de mi compadre Omar Chaparro Que dizque canta Omar Chaparro Ya tiene listo su segundo sencillo Titulado Me enamoré de ti Y grabó el videoclip Del mismo A diferencia del anterior tema Sigues tan hermosa Que dedicó a su esposa Y donde salieron imágenes De ella y sus hijos En este nuevo videoclip Aparece al lado de una mujer Que no es la madre De sus retoños Sino más bien Con una guapa modelo Cabe resaltar Que la mojarrita Como cariñosamente Llama a Omar a su esposa Fue quien le dio El visto bueno A la escultural chica Que grabaría con el también conductor El videoclip Me enamoré de ti Fue grabado en Sinaloa Y es con lo que Omar Chaparro Continúa su gira Obviamente Chiquita En esta ocasión Haciendo como tal La cuestión de La promoción De su videoclip Que se llama Me enamoré de ti Que bonito Hablando precisamente Del amor De los sentimientos De todo esto Que nos lleva A estar felices Mi querido Omar Chaparro Bueno Pues al parecer Es que tiene La intención De subir De crecer Ahora si que es Anjonjolí De todos Los moles Y si lo hace bien Y si la gente lo acepta Bueno pues que nos queda salvaje Seguirlo apoyando Yo digo no sé Es un punto de vista Es un criterio muy personal Pero yo digo De repente Como que cada cosa Con su cosa Mi compadre En algunas cosas Como conductor Es bueno Ha estado en bastantes eventos Manejando la cuestión De ser como el Vamos a llamarle Maestro de ceremonias Una cuestión así En cuanto a conductor También conducté a padre Pero en donde te digo Que como que no Es en la onda De la cantada La verdad A mi No siento que cante muy bien Mi compadre Pero bueno Ustedes como siempre Tienen la última Decisión Si quieren pueden Mandarle el comentario Bueno o malo En redes sociales Lo encuentras como Omar Chaparro Oficial De todo se vale Y la verdad Es que bueno Multifacético El compadre Mi querido Omar Chaparro Lo que pasa Es que también Nos hemos dado cuenta Que tiene muchos amigos Tiene mucha gente Que lo apoya Muchos seguidores Y bueno yo creo Que eso le abre las puertas Mira a donde quiera Que vaya A donde quiera Que se presente Y si él tiene esa fortuna Tiene la bendición De contar con gente Bien posicionada Bien acomodada Y que él pueda Hacerlo Lo que más pueda Lo que más pueda Entregar de él Pues yo creo que Cualquiera lo haría Si sientes que tienes El talento Y pues no cantas Más las rancheras Digo a lo mejor Te falta un poco De clasecitas Pero bueno Ahora si que la experiencia Es el maestro Y ya más adelante Omar Chaparro Omar Chaparro Ya es a lo mejor De aquí en adelante Un alejandrito Chiquito Un alejandrito Ahí En el fondo Digo Con tanta experiencia Puede ser Digo No hay que No hay que ser tan Pesimistas Negativos Hashtag Soñar No cuesta nada No Digo No hay que ser tan negativo No no ser negativo Vaya Que se vaya a la escuela De mi compadre De este Banda Estrellas De Sinaloa Que se toman Unas clases Y a lo mejor Ahí si bueno Podemos decir Con toda la expresión De la palabra Que mi compadre Es bueno cantando Pues algo Algo tiene que hacer Para seguir adelante Lo que si es un hecho Es que la gente A como lo quiere A como lo sigue Y eso Yo creo que lo va A mantener de pie Lo va a mantener En Pero bien Posicionado Donde quiera que se encuentre Así que bueno Pues a nosotros No nos queda Aunque les cueste trabajo Seguirlo apoyando Mencionarlo Porque es de ustedes Es el talento Para la gente Es la música Para nuestro público Y la última palabra Es del público Así que bueno De esta manera Chiquita Nosotros nos estamos Despidiendo Sobre el tiempo Prácticamente Muchas gracias De verdad Al pequeño espacio Que nos está regalando Nueve Noticias Porque obviamente Ya estamos dentro Del espacio De Nueve Noticias En un ratito más Mi comadre Rosita Esquivel Morales Mi compadre Eduardo Pérez Jardino Ya están más que listos Con toda la información Gracias de verdad Por estos minutitos Nosotros nos estamos despidiendo Yo soy su compadre El salvaje Rafa Rosano Como siempre Miles de besos Y obviamente Ustedes se lo ponen Donde más les guste También mañana En punto a las 6 de la tarde El sabor de tu recuerdo Con un servidor Gracias De verdad Mil gracias A todos los que nos siguieron En Twitter Hasta Nueve Noticias Retuiteó a nuestro compadre Dani Guillén Muchas gracias Compadre Dani Guillén De verdad Se ve que la gente Te estima Te quiere Y se notó El día de hoy En Twitter Prácticamente fuiste Como Trend Topic Estuviste en los primeros lugares Todos retuiteando Que ibas a estar Con tu música Y con eso Nos vamos a despedir Efectivamente Tú también nos puedes seguir A través de Twitter Ahí tenemos la cuenta Para que nos agregues Y nos busques Como Arroba Sabor Musical Recuerda Musical con K Para que nos encuentres De la manera más sencilla Y no tengas ningún problema Y así podrás también Mandarnos tus saluditos Tus comentarios Las sugerencias Y tus peticiones De canciones Muchísimas gracias A todos Nos vamos a despedir Con Dani Guillén Disfrútenlo mucho Toda la gente Es para ustedes Mi nombre es Connie Leticia Yo soy tu amiga La chiquita Y esto fue Sabor Musical Hasta la próxima Mira nada más Yo bien enamorado Y tú ni cuenta Te has dado Me gusta tu rostro Me gusta tu boca Me gusta tu cuerpo Que luces como pocas Sé lo que te agrada Lo que más te enfada Lo que te divierte Lo que más extrañas Con esa carita Con esa carita Tú me has vuelto loco Es tan diferente A lo que conozco Yo soy ese extraño Al que has aceptado Aunque mis palabras Siempre has ignorado Me dan celos Me dan celos cuando por ahí Un piropo chigue para ti Lo respondes Y me siento morir He intentado llamar tu atención Con mensajes desde el corazón Es inútil Tú no sabes ni quién soy Así Y me dan celos